Pues nada, mi amor, ya tú sabes, cualquier cosa si te necesito yo te llamo. Está bien, entonces... Yo voy a estar en el área de emergencia. En emergencia, pero la doña te dijo que está bien. Sí, está estable. Cualquier cosa tú me llamas, ¿ok? Ya tú sabes. Acuérdate temprano, oíste. Ok, suelta. Ahí mismo, ¿eh, señora? ¿Aquí? Sí, en la cortecita, en la mamel. Ahí es que vive el abusador jefe mío, ¿verdad? Sí, ahí mismo, en la mamel. Oiga, pero... No, no, pero no puede ser usted. ¿Cómo usted me hace eso? Mire, suerte que la señora mía salió para la clínica, una mujer tan celosa. ¿Cómo usted me hace eso de estarme rompiendo la puerta a esta hora de la noche? Mire, yo vine a usted aquí a reclamarle algo. ¿Qué fue lo que usted vino a reclamarme? ¿Usted se acuerda lo que usted me dijo a mí la semana pasada? Buen abusador charlatán. Pero, espere, espere, espere. Espérese, espere. Usted trabaja para mí como secretaria, la oficina. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, por 12 años, pero yo le pagué su prestación. ¿Y usted cree que en 12 años que yo tengo trabajando con usted es justo que usted abuse así de mí? Pero, ¿y qué abuso yo hice con usted si le hice doble suelo como a todos los empleados? Y la traté bien, y le hice su cena, su fiesta, ¿qué es lo que usted quiere? Usted es loco, un buen charlatán, ¿de verdad, jefe? Pero, ¿y qué es lo que usted quiere? Usted promete, promete, y promete, y a la hora de cumplir nada. Está bien. ¿Qué fue lo que yo no cumplí? Está como Santa Claus. Uno le pide una bicicleta y lo que le trae es un juego de jazz. Así no importa usted, jefe. Pero, pero, dígame una cosa, secretaria. Yo no le entregué su doble sueldo y le hice todas sus cosas. ¿Qué? ¿Le vi las vacaciones? ¿Por qué usted me dice a mi abusador? Pero usted me ha marcado la vida. Usted no sabe lo que usted ha hecho, jefe. Yo tenía las ilusiones en el aire. Mire, jefe, yo estoy a punto de llorar. Pero espérese, pero no, óigame, óigame. Dígame, dígame en qué yo fallé. Dígame. ¿Qué me dijo usted en la reunión la semana pasada? En la reunión me senté con usted y le pregunté qué hacía falta en su casa de Navidad para yo regalárselo como mi regalo de Navidad. ¿Y qué yo le contesté? Que en su casa lo que hacía falta era un árbol de Navidad. ¿Y en qué quedamos? Bueno, entonces yo le dije que fuera a mi finca y usted sabe dónde está mi finca y que corte su árbol de Navidad y se lo lleve para su casa. ¿Eh? ¿Cuál fue el problema? Ahí fue que usted metió la pata. Buen charlatán, abusador. ¿Por qué? Mire, jefe, usted me dijo a mí que fuera a su finca, ¿verdad? Sí. Mire, yo llevo una semana andando a su finca de esquina a esquina buscando el arbolito ese. Mire, yo no he encontrado ningún arbolito con bombillitos. Anda, por el cabajo, por todo en eso. ¿Por qué mujer es esta, Dios mío?